Música Ya no me duele el corazón, ya no me duele estar sin voz Quiero decirles que si hay algún álbum que suena realmente a Lucas Arnau y a lo que yo soy como persona y como artista y como compositor y como digamos como ese arte que yo les quiero mostrar, este es el álbum, es teatro, ese es el más real que he escrito, el menos pretencioso digamos desde el punto de vista de hacer canciones Que sean super comerciales o que sean la tendencia musical o que sean, nada de eso lo tiene este álbum, este álbum es muy hecho desde el corazón, lo que me sonó en el corazón en ese momento, lo que tenía guardado realmente adentro Es el álbum que más experiencia tiene cargada de Lucas Arnau, llevamos 14 años, digo llevamos porque hay un equipo muy grande detrás de mi Llevamos 14 años trabajando en esto y yo creo que en este álbum se resume toda esa experiencia y todas esas vivencias y todas esas creencias como cantautor y como músico que soy Y pues la verdad es como, este es el álbum que más me emociona de todos los que he hecho hasta el momento Tú lo que haces con el corazón y lo haces con toda tu realidad y con toda tu esencia, creo que es mucho más sensato que irse a hacer cosas que te sacan de tu piel normal Creo que hay que ser reales, creo que de hecho vivimos en un mundo muy de mentiras, muy pretencioso Creo que las redes sociales se han encargado mucho de volvernos muy plásticos, de mostrar lo que no somos realmente Y yo no quise ser infiel a mi esencia, ni ser infiel a lo que pienso y a lo que siento Y simplemente hacer música sin pensar más allá de que es lo que va a pasar Sino simplemente hacer música para divertirme y que los que quieran unirse a divertirse conmigo bienvenidos sean Cuando escribo y trato de que a través de esa poesía se cuente una historia muy clara Y creo que en este álbum me tomé más el tiempo que ninguno para escribir cada letra y cada frase de cada canción Con mucho cuidado y transmitir a través de eso lo que realmente estaba sintiendo Muchas veces uno por salir del paso y por ser comercial y por hacer las cosas rápido y por ser protagonista Se equivoca y se hace zancadilla a uno mismo y no hace las cosas tan reales y tan tangibles como este álbum Este álbum es un álbum que te toca el alma, que me tocó el alma a mi, que me sanó a mi Y creo que puede sanar a mucha gente El video es un video espectacular, no porque sea espectacular en sí el video y la parte audiovisual Sino porque también viene cargado de una energía increíble, es dirigido por mi madre Que es una gran profesional en el tema audiovisual, es la primera vez que trabajaba con ella Lo hicimos con una gran productora que está apenas naciendo y creciendo en Medellín Que se llama Beatwalk y está naciendo un trabajo espectacular Y fue una unión de muchas fuerzas y de muchas sensaciones Después de haber estado cuatro meses encerrados grabando un álbum Y ya volverlo a realizarlo de manera audiovisual Con mi mamá ahí metida de lleno Trabajando con mis músicos y amigos En un lugar espectacular, creo que la ecuación es perfecta Y creo que llevamos ya más de 1.200.000 visitas en YouTube en tres semanas Y eso es para mí el mejor premio que me pueden dar Y es muy gratificante porque es totalmente orgánico lo que estamos haciendo Y está yo creo que llegando a muchos corazones y quedando sembrado donde es Lectores del mundo y a todos los que nos ven a través de esta cámara Quiero enviarles un saludo muy especial de mi parte Invitarlos a que escuchen mi álbum que ya está disponible en todas las plataformas digitales Que vayan a mi canal de YouTube Que es youtube.com.slashlucasarnauvideo Y vean el video de Valió la Pena que es nuestro primer sencillo Además vamos a tener mucho contenido para ustedes Cada dos meses vamos a estar lanzando una canción Entonces estén muy pendientes de eso Y pues nada, decirles que mi música es para ustedes Para que se la bailen, se la gocen y se la canten La disfruten, se llenen de buena energía Mi corazón es su casa, bienvenido siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!